¿Sabías qué? Las hormigas nunca duermen. Probablemente nunca hemos visto a las hormigas dormir y eso nos causa curiosidad. Eso se debe a que las hormigas trabajadoras suelen estar despiertas y activas en cualquier momento y ya que viven casi siempre bajo tierra, no tienen un ciclo de día y noche. Estos insectos toman siestas que duran alrededor de un minuto lo que significa que un solo día descansan entre unas 4 o 5 horas. Mientras que en el caso de las renas aumentan el tiempo de siesta por hasta 9 minutos. La función del sueño en estos insectos es todavía un misterio en estudio.